de la infección. Una de las huellas persistentes y más asombrosas del COVID tiene que ver con la afectación de la memoria varios meses después de la infección. Se habla incluso de la niebla mental. Nos explica la doctora Fernanda. Catalina, buenas tardes. La niebla mental hace referencia precisamente a la dificultad o digamos que a la torpeza, no solo para recordar cosas, sino también para concentrarse, expresarse, ordenar las ideas, incluso planear, hacer cálculos y usar, por ejemplo, herramientas como el celular. Hay varias hipótesis sobre esto, pero lo que sí está claro es que hay que ir al médico porque con un diagnóstico adecuado hay diferentes opciones de tratamiento para mejorar y que esto no termine afectando su desempeño diario. Los síntomas neuropsicológicos post-COVID son diversos y no suelen aparecer solos, sin embargo, uno común a la mayoría de personas es la pérdida de memoria. Más del 40 al 60 por ciento de los pacientes en algún momento de la enfermedad pueden reportar algunos síntomas de problemas en la memoria. Esto puede ser resultado de múltiples situaciones como depresión, complicaciones pulmonares, estancias prolongadas en UCI, antecedente de problemas neuropsiquiátricos y otras comorbilidades, hasta efecto directo del virus en el sistema nervioso. Doctor Medina, ¿en qué momento preocuparse y pedir ayuda médica? Ojo, si la funcionalidad en el trabajo, es decir, la manera en como uno se desempeña, se ve alterada lo suficiente para que uno mismo, sus compañeros o su jefe den cuenta, además de las cosas en su trabajo, tiene compromisos en el manejo de sus finanzas, o tiene dificultades en la relación con sus pares, o tiene problemas familiares, o en su independencia, su independencia se ve alterada. Un diagnóstico adecuado con imágenes cerebrales, una evaluación de la parte afectiva y de las funciones mentales permitirán determinar el tratamiento. El paciente leve, probablemente solamente con esta orientación, haciendo ejercicios que usan regularmente los pacientes que tienen problemas de memoria, como los sudokus, o a tener lecturas, o desarrollar un pasatiempo, o hacer yoga, o tener una parte afectiva mejor controlada, o hacer meditación, etc. Sin embargo, en otros casos más severos, se puede requerir también terapia física, del lenguaje hasta rehabilitación neuropsicológica, que está incluida en el plan de beneficios del sistema de salud y puede hacerse, según el paciente, a través de telemedicina. Los programas entre uno y dos meses, con tres sesiones por semana, han mostrado ya una respuesta positiva en el paciente con el síndrome de post-COVID y problema cognitivo. Con este entrenamiento, la mayoría de pacientes puede recuperar su desempeño a niveles iguales a los que tenían previamente al COVID. Recuerden que el cerebro tiene la capacidad de hacer nuevas conexiones todo el tiempo y para eso también se requieren hábitos saludables. Dormir bien, por ejemplo, evitar el consumo de tabaco, de algodón, todo esto ayuda a la recuperación. Si quieren saber más de este tema y resolver sus preguntas, los espero a las 5 de la tarde en Punto, en Noticias Caracol Ahora y en las plataformas digitales de Noticias Caracol. Feliz tarde.